Buenas gente hoy os traigo otro vídeo de a qué jugar hoy vamos a ver la octava maravilla del mundo la continuación del Northland que analizamos con anterioridad esta aventura sucede unos años después de lo que ocurrió en el Northland como veis tenéis tutoriales para elegir algún apartado en concreto que tengáis duda juego libre como había en Northland bueno la campaña se compone de ocho misiones en las que deberemos a reparar las las ocho maravillas del mundo de ahí el nombre del juego y en juego libre como ya sucedía en Northland tenemos mapas para un jugador y entrenamiento multijugador que son aventuras que podemos jugar en solitario para sacarle un poco más de vidilla al juego ya que ocho misiones igual se nos quedan cortas en la campaña como veis también tenemos para guardar partidas hasta ocho slots me parece cada vez que elijamos una misión tendremos tres niveles de dificultad normal fácil donde las tropas sufrirán menos daño y chupado donde además de sufrir menos daño los aldeanos no tendrán necesidades en cuanto al sistema de juego si habéis jugado a Northland ni siquiera tendréis que pasaros los tutoriales de hecho es tan parecido que más que una continuación yo diría que esto es una expansión añaden un par de cosas nuevas pero en esencia es todo lo mismo cuando empezáis una misión tendréis que buscar los cofres que haya por ahí cerca pues os podrán dar edificios para construir bueno para colocar más bien lo primero que debemos hacer siempre es colocar nuestra sede o cuartel general y cuanto antes sobre todo si estamos jugando en normal y los aldeanos tienen necesidades como comer si estamos jugando normal lo primero será una granja y poner a alguien a trabajar porque este juego tiene un sistema de experiencia para los aldeanos es decir para el circuito todo de comida necesitamos una granja un molino una panadería y un pozo que pasa por ejemplo el molino no nos lo van a desbloquear hasta que el granjero trabaje hasta cierto punto que le dé la experiencia para ser molinero ahí nos desbloquearán el molino luego de molinero trabajando de molinero podrá llegar a ser panadero y ahí nos desbloquearán la panadería pero mientras tanto y para construir esos edificios necesitamos tener a un alfarero en una alfarería para llegar a la alfarería tiene que estar trabajando de alfarero el extractor de piedra llegar a un momento que pueda ser arbañil podrá fabricar piedra es un sistema de gestión de recursos como veis aquí por ejemplo al no haber comida no los aldeanos nos pueden morir de hambre por eso es tan importante el explorador puede capturar animales como ovejas o bueyes que pueden servirnos más adelante para cuando el cazador tenga suficiente experiencia hacer unas granjas que darán comida lana e incluso animales de carga con el explorador también deberéis poner señales para que los aldeanos encuentren cuando no tengáis comida aún vallas para alimentarse si no morirán y cuando haya objetos por ahí que sepan dónde están todos los objetos por ejemplo un constructor necesitará carteles para saber dónde están los materiales irlos a buscar y construir a este es el árbol de habilidades donde podréis ver toda la rama sea el granjero molinero panadero que decía antes así con absolutamente todo para transportar minerales o material cualquiera de un lugar a otro necesitamos un porteador y asignarle un vehículo y hacerlo manualmente decirle qué material escoger y cuáles dejar en qué zona para el comercio y cuando haya más equipos que estén dispuestos a comerciar con vosotros sea más poblados por ejemplo por así decirlo este es el caso que estoy enseñando si está en una isla voy a llevarme los materiales así que tengo porteadores en un barco y les estoy mandando que recojan lo que me piden para comerciar en este caso es comida luego llego a la isla donde están esos esa facción y ordeno a mis porteadores que saquen los materiales del barco lo que hacen es meterlos en el almacén pues necesitamos obligatoriamente un almacén en la al ser una isla si esto fuera en tierra nos ahorraríamos el barco pero porque tiene que haber un almacén tiene que haber un almacén porque ese tío de ahí el que está en la mula en el buey en ese caso lo que está haciendo es cogiendo materiales de nuestro almacén y llevándolos al almacén aliado donde va a intercambiar la comida por hierro en este caso que es la oferta que hacía este poblado veis está cambiando cada dos de comida por dos de hierro irá al almacén les dará la comida y cogerá el hierro cada una de las misiones de la campaña trata de reconstruir una de las ocho maravillas del mundo toda la campaña girará en torno a esas maravillas de ahí el nombre del título siempre será de conseguir ciertos materiales y cumplir ciertos objetivos repartidos por el mapa como ya he dicho antes hay algunas novedades como aguas curativas que habrá en ciertos lugares del juego que curarán a todos nuestros hombres cuando los situemos encima también dragones que podremos controlar y algunas algunas facciones nos darán tropas de distinta cultura a los vikingos que podremos controlar también en alguna misión otra cosa bastante curiosa han sido estos portales de teletransporte que nos llevan rápidamente a una zona del mapa bastante alejada básicamente para ahorrarnos tiempo aunque es recomendable que exploréis todo el mapa en cada misión pues siempre encontraréis cofres con objetos o incluso aliados que nos faciliten bastante la misión asimismo habrá varias misiones en las que sólo contaremos con los héroes que están integradas en las misiones principales es decir para construir tal maravilla necesitamos una cosa que está en no sé qué catacumbas ahí empezaremos sólo con los héroes y nos tendremos que zafar por así decirlo con lo que encontremos en los cofres cuando haya una batalla entre aliados y enemigos o vosotros mismos y enemigos siempre aprovechad porque podréis recuperar las armas y armaduras de los cadáveres asimismo siempre habrá alguna facción que sea poco amistosa muchas veces podemos optar por pagarles un... darle unos recursos que nos piden y quedaremos a bien con ellos aunque es mucho más divertido arrasarles sus puebluchos y enseñarles por qué ha sido mala idea meterse con vosotros para cargarnos un poblado enemigo lo ideal será atraer a los soldados fuera de la aldea cargarnos los lejos de las torres y luego cuando entremos primero cargarnos todas las torres olvidarnos de los edificios una vez las torres estén destruidas arrasar la aldea y matar a todos los aldeanos para que no puedan reconstruir asimismo las tropas militares también ganan experiencia al igual que las civiles que se refleja en esas estrellas doradas que tienen encima de la cabeza a más experiencia mejores en combate no obstante lo que debéis tener claro a la hora de hacer un ejército es que no podéis enviar solo tropas con un tipo de arma aunque tengan la mejor armadura en este caso vamos a ver cómo mueren mis tropas mejor armadas contra un enemigo que lo que ha hecho es mantener ocupadas a mis tropas mientras los arqueros los remataban y no tengo nada más que contaros sobre este juego espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos